Alma mía, ahora Jehová, no vean nada como el final Si estás aquí es porque estás justo en el tiempo de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón, sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré como nunca antes dijo mi alma Mientras lloraba en mi dolor Sea fuerte, me dijo mi corazón Y sigue, sigue, me dijo mi espíritu Y yo adoraré y gritaré como nunca antes dijo mi alma Mientras lloraba en mi dolor Yo me levantaré con autoridad No me dejaré vencer Derribada ya no estaré Pues el suelo, mi lugar, ya no es Y todo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro hoy Y mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció Y hoy todo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro hoy Y mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció El dolor se fue Mi dolor se fue Mi dolor se fue Mi dolor se fue Y el dolor desapareció Y el dolor desapareció Y hoy todo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío Todo lo que es mío Todo lo que es mío Lo atesoro hoy Mi dolor se fue Se acercan hoy y el dolor desaparece, el dolor desaparece Toma mi lugar, toma tu lugar, toma tu lugar Hoy el dolor se va, hoy las lágrimas se van Mi pasado hoy me hace fuerte, voy adelante sin detenerme Es cierto que ha sido duro Josué, hoy es cierto que ha sido duro Mi pasado hoy me hace fuerte, voy adelante sin detenerme Es cierto que ha sido duro, es cierto que he llorado Es cierto que ha sido duro Es cierto que ha sido duro, es cierto que ha sido duro Sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie La guerra ha sido fuerte Sigo de pie Y no siento que no puedo más Sigo de pie La crisis me arroba Sigo de pie Siento que no puedo más Sigo de pie La gente me acusa Sigo de pie La gente me señala Sigo de pie Oye la gente me critica Sigo de pie Mi familia me abandona Sigo de pie Quiero levantarme Quiero levantarme Sigo de pie Siento que no puedo más Sigo de pie Y estoy en el suelo Sigo de pie Y aunque estoy en el suelo Sigo de pie 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 Sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie Sigo de pie, tengo mis problemas Sigo de pie, la gente sigue acusándome Sigo de pie, hoy en la finanza me toco Sigo de pie, siento un vacío en vivo Sigo de pie, y aunque ya no pueda más Sigo de pie, y aunque ya no pueda más Sigo de pie, aunque ya no pueda más Sigo de pie, aunque ya no pueda más Sigo de pie, yo sigo de pie Sigo de pie, yo sigo de pie Sigo de bien Sigo de bien Mi pasado hoy me hace fuerte Voy adelante sin detenerme Porque es cierto que ha sido duro Hoy es cierto que ha sido fuerte Gracias por ver el video